Durante dos días se desarrolló en el Auditorio del Hospital de las Fuerzas Armadas un seminario denominado Encuentro de las Ciencias Sociales en el Ámbito de la Justicia Penal, el cual fue organizado en conjunto por el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal, la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, el SENAME y el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos. El administrador del Tribunal Oral de lo Penal, Francisco Díaz, explicó que hay que destacar el mutuo interés que se presentó en el seminario para analizar, debatir y desarrollar distintos ángulos de la Administración de Justicia Penal. Agregó que este evento estuvo dirigido en forma especial a todos los profesionales y no profesionales que se vinculan con la Administración de Justicia desde áreas distintas al derecho y que hacen su contribución desde materias ligadas fundamentalmente a las ciencias sociales. Bueno, esta es una iniciativa en conjunto, ¿no es cierto?, de Tribunal Oral, Fiscalía, la Defensoría Penal, Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos y SENAME, en orden a acercarnos a la Administración de Justicia desde un ángulo distinto. O allí hacia un público distinto. Por eso se ha llamado el encuentro de las ciencias sociales aplicada en el ámbito de la justicia penal, donde toquemos temas, digamos, en un lenguaje no jurídico, desde un ángulo no jurídico, pero relacionado, ¿no es cierto?, con lo que es la Administración de Justicia. Por su parte, el director ejecutivo regional de la Fiscalía, Alfredo Fonseca, manifestó que esta es una iniciativa muy importante para el pensamiento regional y que ayuda al crecimiento de la reflexión sobre el derecho penal de los operadores y del público en general. Dijo que lo que más orgullosos y satisfechos los dejó es que los presentes no solo fueron abogados ni jueces, sino que también psicólogos o asistentes sociales, es decir, gente que trabaja en otras disciplinas y que colaboran fuertemente en el trabajo diario que se lleva a cabo, resaltó Fonseca. Una excelente iniciativa organizada por todas estas instituciones para generar un tema, yo diría, académico, de pensamiento en temas de derecho penal y en temas de las ciencias sociales aplicadas al derecho penal, en la cual todas las organizaciones antes citadas incorporan panelistas, incorporan conferencistas, ya sea de la región o traídos desde el centro del país, incluso el caso nuestro que la vez pasada trajimos conferencistas desde Argentina, colegas fiscales argentinos. Cabe señalar que en el seminario participaron, entre otras exponentes, Daniela Martínez del Sename, con el tema El Plan de Intervención Individual, Pilar en la Rehabilitación de Adolescentes del Centro Privativo de Libertad, Pelayo vía el campo de la Defensoría Regional del Bio Bio, con problemas de digitación, el derecho de confrontación con declaraciones en un juicio anulado, y Gonzalo Rojas Monje, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, con la exposición Derecho Penal y el Objetivo de la Pena.